4% para Pedro Pablo Kuczynski 49.6% para Keiko Fujimori Hay una diferencia de 0.8% Exactamente 0.8% diferencia a favor de Pedro Pablo Kuczynski Con lo cual no podemos anunciar un ganador porque esto es un empate técnico Keiko Fujimori 48.8% Esto es Mónica Empate técnico Empate técnico, empate estadístico Es la boca de urna como hemos explicado claramente Este es un informativo aquí en Panamericana Televisión Tenemos ya los resultados a boca de urna de las tres encuestadoras Que tenemos a continuación Atención El flash informativo llega gracias a Samsung S.U.H.D.TV This is TV Votación presidencial, boca de urna, total nacional, votos válidos Las tres encuestadoras en pantalla Ipsos PPK 50.4% Keiko Fujimori 49.6% GFK, votos válidos, boca de urna Atención, Pedro Pablo Kuczynski 51.2% Keiko Fujimori 48.8% CPI, votos válidos, total nacional Keiko Fujimori 51.1% Pedro Pablo Kuczynski 48.9% Atención nuevamente, estos son los resultados de tres encuestadoras Primero, boca de urna, votos válidos Ipsos, Perú PPK, peruanos por el cambio 50.4% Fuerza popular Keiko Sofía Fujimori 49.6% Ese fue el cuadro de Ipsos Vamos a ver ahora el siguiente cuadro GFK, PPK 51.2% Fuerza popular 48.8% Boca de urna, atención Resultados no oficiales a esta hora de tres encuestadoras Votos válidos, veíamos en pantalla Apoyo y GFK Dos encuestadoras También tenemos CPI, atención Keiko Fujimori 48.9% Pedro Pablo Kuczynski 51.1% Vamos a ver entonces el comparativo de estas tres encuestadoras Que es un empate técnico A ver, ahí tenemos a CPI Vamos a confirmar eso, 51.1% Keiko Fujimori y PPK 48.9% Ahí tenemos el comparativo para que usted lo pueda